Este es el segundo caso acá. Ya les pongo ya el diagnóstico. Si van leyendo, lo voy a hacer rápido. Es el mismo caso del pre-test. Es un varón de 20 años, en este caso sin antecedente importancia. Ojo, el escenario en toda pregunta clínica que le hagan es importante. Viene al consultorio, obviamente no es una emergencia, no está descompensado. Es atendido en invierno y en sus serums. Cuando hagan serums van a ver que no tienen todo lo que pueden o quisieran usar. Van a atender solamente un consultorio, quizá con estetoscopio y tensiómetro y a lo mucho. No van a atender ni laboratorio, ni rayos X, etc. Entonces tienen que aprender a hacer diagnósticos con clínica. Y con ciertos tratamientos empíricos, pero de acuerdo a evidencia científica. Entonces vienen con síntomas respiratorios. Tres semanas, dos, espectoración blanquecina, que no mejora con sintomáticos, antituxígenos. Con ninguno, probado todos y no mejora. Refiere en algún momento roncantes, pero no recuerda que haya tenido un proceso, un proceso respiratorio. Acá es respiratorio. Niega fiebre, aleja bastante que esto sea una neumonía, una tuberculosis, hemoptisis también. No hay sibilancias, pero ojo, que no tenga sibilancias, no descarta que tenga asma. No hay dificultad respiratoria. No hay goteo postnasal o rinorrea posterior. Tampoco rinorrea, baja de peso. También pongo acá pirosis y epigastralgia. ¿Por qué? Porque el flujo también puede dar síntomas de tos. Y hay este dato, que durante la niñez recuerda que tenía bronquitis o problemas respiratorios bronquiales a repetición, que algunos médicos le daban nebulizaciones, pero cuando fue adolescente ya no volvió a usarlo. En esa época usaba inhaladores condicionales, pero nunca le dijeron que tenía asma. Y el examen físico es, no hay mucha relevancia salvo respiración prolongada y roncante. Las funciones vitales eran estables, no había taquimia. Pero en algún momento que se le hizo que haga una respiración forzada, se pudo escuchar algunos sibilantes. Entonces, en este caso les preguntamos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ojo, esto es probabilidad pre-test, ¿no? Y no se hubiera preguntado cuál es el siguiente paso a hacer, ¿no? Y nuevamente, el escenario es una atención primaria en un probable puesto de salud o centro de salud, lo que no van a tener, ¿no? No van a tener exámenes auxiliares probablemente. Yo tengo que dar un diagnóstico, acá obviamente no voy a decir cáncer, de pulmón o otro tipo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay signos que me digan que esto puede ser, también puede ser tuberculosis, un sintomático respiratorio, no más de 15 días, pero no hay fiebre, no hay hemoptisis, no hay baja de peso, aleja un poco, ¿no? No bastante, sí, pero para que un paciente que tenga TB tres semanas tosiendo no hace peso es raro. Entonces, la mayoría sí respondió acá, ¿no? O si juntamos los dos es pedir una prueba. Nuevamente, ¿no? Una espirometría les digo que no descarta o confirma el diagnóstico. Igual una placa tampoco te dice que esto es una cosa o la otra. En asma no ayuda para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene una probabilidad pre-T es alta? Es porque no tiene síntomas de otra enfermedad y tiene este antecedente, ojo, ¿no? Tiene un antecedente de enfermedad bronquial que un médico le recetó nebulizaciones. Acá, muy poco, o sea, uno que receta nebulizaciones es con un sabutamol, con broncohidratadoras, ¿no? ¿Y por qué? Porque probablemente le encontraron sibilancias. Es difícil que alguien nebulice algo que no sibilan, ¿no? O sea, algo de médico, ¿no? Y más aún peor, ¿no? Cuando recetaron su sabutamol condicional en esa época, ¿no? Entonces, el paciente mejora y mejoraba, ¿no? Entonces, esto es como una prueba terapéutica. Pero nadie se atrevió a decirle que tenía asma, ¿no? Entonces, tiene una alta probabilidad de tener A. Entonces, este es el segundo paradigma que quiero, digamos, aclaricar, ¿no? El primero era que una espirometría es difícil o muy difícil de leer o interpretar. Y no es así. Es simplemente la espirometría ver los parámetros que deben evaluar, nada más. Los tres parámetros. Y que si no hay ni disnia y no hay sibilancia, entonces no es asma. Eso no es así. Esto es un algoritmo interesante del archivo de bronconeumología, claro. Está en castellano, lo tomo tal cual. Y en la mayoría de guías, este es el algoritmo para manejo de tos crónica. Pero en la mayoría de guías, como les digo, de tos, la tos subaguda se maneja o se enfoca igual que una tos crónica. Entonces, deben seguir este mismo algoritmo. Obviamente deben hacer una historia, examen físico, ya lo hicimos. No nos sugiere que tuviera tuberculosis. No nos sugiere que tuviera neoplasia. Entonces, no estaría indicada una placa. Obviamente acá en España, en otros países, este es en Europa. Sí, los centros de atención primaria en ellos sí, pues tienen todo. Pero acá no las tenemos. Entonces vamos a tener que restringir los estaciones sociales para cierto tipo de pacientes. Entonces, si yo, de acuerdo a mi historia, me sugiere que tuviera tuberculosis o cáncer, etcétera, etcétera, entonces me voy a sacar y voy a investigar más cosas. Si pienso que el paciente baja de peso, tiene hemoptisis, tiene disnia, entonces puedes tener una neoplasia, entonces le pido una tomografía, antes una placa, una tomografía, etcétera, etcétera, y me voy hacia ese lado. Si pienso que es tuberculosis, le pido BKs, etcétera, etcétera, una placa también, etcétera, y hago el diagnóstico de tratamiento, se amerita. Pero si no encuentro una causa, tengo que ir hacia acá, perdón, hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que preguntar después? Es esto, que no es infrecuente, se describe hasta 20% de pacientes que toman IECAS, que pueden tener tos, y me ha pasado en el hospital, ¿no? Me llegó una paciente, creo que hace dos o tres años, un año con tos, un año con tos, venía del neumólogo, que le había recetado los inhaladores más caros, y lo mejoraba. Pero nadie le hizo la pregunta, que yo se la hice, ¿no? ¿Qué otra enfermedad tiene? Tenía hipertensión. ¿Qué tomaba en alapril? Le quitamos en alapril la tos que tenía un año, se fue en tres días. No necesitaba nunca inhaladores, menos necesitaba jarabes, etcétera, ¿no? Pues la mayoría de pacientes que vienen con tos, vienen así, ¿no? Doctor, recétenme algo para la tos, ¿no? Y así no es, ¿no? La medicina no es recetar para algo. La medicina es hacer, nuevamente, recuerden los seis pasos de prescripción relacionada, es hacer un diagnóstico adecuado, plantear objetivo de tratamiento. Entonces, preguntar, ¿no? Obviamente el paciente era mayor, ¿no? Creo que tenía 40, 45 años, 50, no recuerdo, ¿no? Entonces, preguntar si toma, si es hipertenso y si toma yeca, si suspenderlo o, perdón, cambiarlo a un ara dos o algún otro antihipertensivo y la tos se va. Y así no responde, me voy para acá, ¿no? Al igual que si investigo, trato y pienso que es neoplasia o tuberculosis, no mejora, no lo sé. O sea, si no hay, si mi historia no me dice que tienes una exposición a yeca o es otra causa, no son muchas enfermedades las que pueden ser, ¿no? Son solo cuatro. Y principalmente esto es un... Hay discusión, ¿no? En las guías americanas y las guías europeas, ¿no? Este síndrome de tusígeno de vía superior los europeos lo llaman rinocinusitis crónica lo tratan como tal y los americanos le han dado este nombre un síndrome de la vía aérea superior, ¿no? Porque yo más puedo diagnosticar con evidencia sea clínica o sea con demostración de obstrucción bronquial, asma. Con espirometría y con clínica yo puedo diagnosticar asma. Entonces, si yo diagnostico asma, le doy tratamiento, se acabó el tema de la tos, ¿no? Reflujo también, ¿no? Acá no hay pruebas, pero con clínica yo puedo sospecharle flujo, le doy tratamiento empírico y si mejora, era reflujo, ¿no? Si se va la tos con eso. Si no es asma y no es reflujo gastroesofágico ya podría sospechar otras enfermedades más largas, ¿no? Bronquitis eosinofílica y si no es esto, ya este síndrome, ¿no? Que esto ya tiene manejo ya especializado por otorreino y onomología. Pero yo puedo hacer estas dos cosas, ¿no? Simplemente preguntar por reflujo sin tomar reflujo que ya lo vimos en los negativos importantes, ¿no? Principalmente espirosis, sepigastralgia o rejugitación, ¿no? Si tiene alguno de esos, sugiere bastante reflujo. Y asma, vamos a ver los síntomas característicos de asma más adelante, ¿no? Entonces, estos son los criterios del asma del yina. Entonces, el yina todavía no no se separa esto. Entonces, debes tener síntomas respiratorios variables, ojo, variables durante el día y recurrentes también. ¿Cuáles son estos síntomas? Son cuatro. No solo sibilancia, no solo disney, también es opresión de pecho y tos. Y estos síntomas, sea los cuatro, sea uno de ellos, generalmente empeoran en la noche y, perdón, se desencadenan por ciertos triggers, ¿no? Generalmente el ejercicio, la risa también, alergenos, el aire frío y sobre todo infecciones virales respiratorias. Entonces, una infección viral respiratoria ya la vimos en en la videoconferencia anterior sobre lignitis dura siete días como máximo. Si el paciente después de una infección respiratoria alta sigue tosiendo o tose, no, eso no es la infección, ¿no? Ya es una consecuencia de exacerbación de rinitis o exacerbación de asma. Hay que sospechar bastante a un paciente que continúa con síntomas después de una infección viral en estas enfermedades. Pero el GEDA todavía dice que debemos evidenciar la limitación o la obstrucción del flujo de aire, ¿no? Y que es reversible. Ya vimos que la obstrucción se define por BF1 bajo, que es menos de 80%, y la relación BF1 capacidad vital forzada menos de 70%. Y acá definen reversibilidad, acá es variabilidad, que es la reversibilidad con bronco dilatador, ¿no? Más de 12% del inicial, de la primera medida, pero además tiene que subir más de 200, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? El paciente con la espirometría mejoraba 300, pero no mejoraba más de 8%, ¿no? Entonces, por esta definición no tendría obstrucción o limitación del flujo de aire. Entonces, ¿ustedes dirían que no tiene asma? No, pues no, esto te define asma cuando el paciente está sintomático. Y miren acá, esto también no se usa, pero debe usarse. No solamente es la medición de la espirometría cuando yo veo al paciente, sino también si hay la reversibilidad se puede demostrar después de 4 semanas de tratamiento con corticoide inhalado. Entonces, si yo veo un paciente, no tengo forma de demostrarlo con una espirometría que el paciente tiene asma, pero yo tengo alta sospecha de que lo tiene y le puedo iniciar tratamiento empírico. Así como puedo iniciar tratamiento empírico para darle flujo y el paciente me cobra el diagnóstico. Si el paciente mejora con broncoidilatador, perdón, con corticoide inhalados, también hago el diagnóstico de asma si mejora y revierte. Pero obviamente acá el efecto no es tan rápido como el beta-2 agonista. Tengo que esperar un tiempo, 4 semanas. Entonces, si tengo estos síntomas, estas características y tengo evidencia de esto, diagnosticó asma. Pero, ¿qué pasa si no tengo espirometría? ¿No puedo diagnosticar asma? Entonces, esto es del mismo revisión de archivo de bronconomología. Es este dato interesante, ¿no? Es los tres, digamos, diagnósticos inferenciales de tos crónica más frecuentes y los síntomas que sugieren y su sensibilidad a especificidad. Miren, la sibilancia sí, sobre todo si el paciente está descompensado con síntomas respiratorios, tiene sensibilidad alta, pero ojo, no es del 100%. Desabro la pregunta para aplicar los conocimientos previos que hablamos las videoconferencias anteriores con el tema de test diagnóstico. Si un síntoma o un test tiene sensibilidad de 94%, ¿qué significa eso? Partamos primero con sensibilidad. Vamos a ver la sensibilidad de todas estas características. Bueno, les voy ayudando. Significa que 94% son positivos, pero hay un 6% que se llaman dos palabras, falsos negativos, exacto, Fátima, ¿no? Pero ojo, es un 6%, no es que yo descarto por completo con una sensibilidad del 94% que un paciente que no tiene sibilancias no tiene asma, ¿no? Pero vamos bajando, ¿no? El paciente con tos, pero si no tiene, si tiene disnia, la sensibilidad baja. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 18% de pacientes con asma que no tienen disnia. O sea que la disnia sería un falso negativo. Sin embargo, tienen asma, ¿no? La O2 utiliza falsos negativos. Pero miren, seguimos bajando. Obstrucción de vía aérea definida por espirometría, que es BF1 sobre capacidad vital forzada menos de 70%, 35% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Póngale número, 65% de pacientes son falsos negativos. Entonces, estoy dejando de diagnosticar 65 de 100 pacientes con sospecha de asma, como asma, pero tienen asma realmente. Entonces, es un porcentaje muy, muy, muy alto. Y peor aún, miren, la reversibilidad, bronquial, que es el test, ojo, acá es la obstrucción bronquial, es pre, ¿no? Es antes de darle broncodilatadores, ¿no? Es esta división. Pero después de darle broncodilatadores, yo veo reversibilidad. Y la reversibilidad ya se definió como más de 12% después de dar broncodilatadores. y miren, solamente 11% de sensibilidad, que quiere decir 88% no tienen pacientes con asma, con tos crónica, ojo, la población acá es tos crónica, ¿no? Tienen asma, pero no se demuestra una reversibilidad bronquial, son falsos negativos. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que la espirometría puede ayudar, pero no descarta enfermedad. Ojo, eso lo tienen que tener claro. Entonces, ustedes pueden ya, ahora, después de esta charla, pueden tener más claro el tema de interpretar una espirometría. Van a pedir más espirometría en los que amerita, probablemente, y lo van a analizar. Pero, si yo demuestro que el paciente tiene más de 80% de BF1 sobre capacidad vital forzada, yo no puedo descartar asma en un paciente que viene con tos. ¿Por qué? Porque tiene baja sensibilidad. Y peor aún, si no revierte, hablando de reversibilidad, si no pasa del 12% de reversibilidad, tampoco. Yo puedo decir, no, este paciente no tiene asma. Tengo que ver, si tengo mucha sospecha, hacer otra cosa. Y miren, la especificidad sí es un poco más alta, pero acaba bajando también, especificidad 66, 51, 80, 95. Eso sí, encontrar reversibilidad bronquial sí tiene muchos menos falsos positivos. Acá lo que quiero que vean y tengan claro es que la espirometría no ayuda mucho a descartar ojo. ¿Por qué? Porque tiene falsos negativos importantes. Y esto es lo que yo me, yo percibí, ¿no? Cuando yo llegué al serún, la, yo tenía pacientes con tos, pero no tenía ni siquiera oxígeno, ni siquiera un espirómetro, ni siquiera para nebulizar. Pero lo que sí tenía era un flujómetro. ¿Y qué pude hacer? Si pueden leer más adelante no me voy a detener mucho acá. Una población grande porque sí las tenía todos, más de 300 pacientes creo que vimos con esto. Les medimos flujometría y le hicimos un test posterior, ¿no? Pós bronco y latador y demostramos que había broncoespamo reversible, ¿no? Obviamente en esa época no había definiciones con flujometría de asma, ahora sí, ¿no? Demostración de 20%. Pero sí se podría diagnosticar asma bronquial si el paciente revierte más del 20% en estos pacientes con tos, ¿no? Y el flujómetro es esto. Si lo habrán visto es un tubito que lo que hace acá el paciente es soplar. Esto bota, mientras más lo bota tiene más flujo, esto es el número, Y también hay calculadoras y ven la charla de crisis asmática que está en el canal de YouTube, pueden ver ahí cómo se interpreta la flujometría. No vamos a detenernos mucho acá, ¿no? Pero esto es lo que yo usé, nunca lo usé antes de llegar al serum. Entré a internet, veí cómo se usa y lo apliqué, nada más, nadie me enseñó a usar esto. Entonces, ustedes también, si encuentran un flujómetro, esto es sencillo, ¿no? Es algo mecánico, nada más, no es algo eléctrico. Entonces, esto es de la guía británica de asma de manejo. Y a mí me parece mucho más útil y práctico. Entonces, en un caso de paciente con síntomas respiratorios, sea con los síntomas que mencionamos, ¿no? Que es sibilancia, tos, falta de aire, hubo presión de pecho, entonces tengo que ver si los síntomas son recurrentes, ojo, ¿no? Si el paciente desde la niñez, en la adolescencia, en la adultez tiene síntomas similares, si varían, hay variabilidad durante el día, si es más en la noche, más en la mañana, si no hay síntomas de otro diagnóstico, si hay observación registrada de sibilancias, ojo, como dice acá, también no solamente yo lo tengo que evidenciar, sino si yo tengo acceso a la historia del paciente, y por ahí leo, y si alguien demostró que había sibilancias y le indicó nebulización, es un dato importante. Si hay historia de atopía, sea reñitis, sea dermatitis, atópica, también es un punto a favor, y también si hay registro anterior histórico de, sea BF1, o sea flujo espiratorio pico, que demuestre variabilidad. Entonces, si yo tengo los cuatro o más de estos, yo digo, sin necesidad de ninguna prueba, que el paciente tiene alta probabilidad de asma. Lo puede diagnosticar como asma sospechada. Si no cumple ninguno de estos, yo pongo baja probabilidad y me voy hacia otro algoritmo diagnóstico. Y si tiene alguno y yo no tengo mucha probabilidad, ojo, acá puedes probabilidad intermedia, ya ahí recién le pido una espirometría, si la tengo también, ojo, ¿no? Porque si no la tengo, no voy, si puedo mandar referencia allá, porque si estoy en provincia, el viaje son ocho horas, el paciente para que saque cita es toda una odisea. Mientras tanto, el paciente sigue asintomático. Entonces, podría yo ir acá nuevamente. Entonces, si uno ha más sospechado, ¿qué hago? Inicio tratamiento y veo respuesta terapéutica. Y si hay respuesta terapéutica buena, ¿qué cosa mejora con corticoide inhalado y con bronco dilatadores? Tuberculosis no va a mejorar con eso. Un cáncer pulmonar tampoco va a mejorar con eso. Lo que mejora con manejo de asma es asma. No hay forma. Alguien que no tiene asma no va a mejorar, más bien le va a irritar. Si recuerdan, no sé, ¿se acuerdan el nombre del paciente de la espirometría? Pues lo puse con nombre. La espirometría es del año 2015. Es mía. Yo me hice una espirometría en el pabellón porque ahí recién llegaba, creo, tenemos ahí un espirómetro, ¿no? Que se puede usar. Y a veces lo usamos con los pacientes. Entonces, cuando recién llegó, yo lo probé y me hice la espirometría y son esos valores. Porque generalmente lo uso siempre para ausencia, Para enseñar cómo leer una espirometría. Lógica que pueden deducir. ¿Qué pueden deducir si la espirometría es mía? Exacto, ¿no? O Fátima dice, yo soy asmático. Y yo me acuerdo claramente que varias veces mi mamá me llevaba al hospital del niño por síntomas respiratorios. Pero nunca nadie, ningún médico intentó siquiera nebulizarme. Y me acuerdo pasar varias semanas y meses con tos, con expectoración. No recuerdo realmente si tenía civil ansias. Y lo único que me daban era jara de palato, ¿no? De estrometor fan. A veces mejor, a veces no. Pues yo cuando descubrí que tenía asma, cuando me dio una crisis real, severa, en el internado. Y como obviamente yo no sabía que era asmático, no tenía ninguna a la hora de la mano, eran las 2 de la mañana y es realmente desesperante. La descripción literal, o sea, si habrán visto algunas imágenes de asma, es que te ponen una bolsa en la cara, en la... y no entra el aire. Eso es una crisis de asma. Entonces, por suerte, tenía ahí una muestra médica de teofilina y me tomé una y bueno, tuve que soportar dos horas sentado de la disnea, pero me alivió en dos horas, ¿no? Porque obviamente el tratamiento bioral de asma demora y da efecto secundario y ahora no debe usarse. Llegando al día siguiente al internado, busqué un salbutamol y realmente es magia, ¿no? Como les dije en una de las charlas, uno de los pocos tratamientos que hacen magia es el salbutamol. Te abre la vía aérea y te permite respirar, ¿no? Y es otra realidad y obviamente el paciente se siente mejor. Entonces, ¿y por qué enseño asma? Por eso, ¿no? Porque desde esa fecha que estamos hablando, año 2000, me interesó asma porque ningún médico que me vio antes me dijo y obviamente lo que tenía de niño no era que bronquitis crónica no era tos posinfecciosa, ¿no? Era lo mismo. Y los inhaladores ya son desde los 80, ¿no? O sea, no hay justificación para no tratar a alguien que tiene esto, ¿no? ¿Y por qué enseño esto? Porque eso, ¿no? Porque todavía no hay una buena enseñanza de asma, ¿no? Y del manejo de asma. Trato yo de cambiar eso, ¿no? Y este algoritmo me parece muy bueno, ¿no? Entonces, acá ya no necesito espirometría y yo, ojo, yo nunca me había hecho espirometría hasta el 2015, nunca. Lo único que sí me hice es flujometría, pero mucho tiempo después, ¿no? Un año después, ¿no? En el Serum, Porque para probar esos estudios que hice, ¿no? en el Serum, eso fue en 2002, 2003, ¿no? Y yo tuve la crisis en el Ternado que fue 2000, ¿no? Entonces, la primera espirometría que me hago fue en el 2015, ¿no? Sin embargo, no necesité una espirometría porque me dio una crisis severa para yo saber que tiene asma y usar tratamiento para asma. Entonces, solamente ustedes hacen espirometría, si pueden hacerlo, si tienen menos de 5 de estos, ¿no? Porque si los síntomas son repetidos, son variables, no hay otro síntoma de otra cosa, entonces, es muy probable que tengamos y démosle tratamiento. Lo peor que puede pasar es que no mejoren, pero ganan bastante y el paciente les va a agradecer mucho si el paciente mejora porque a ustedes no les va a llegar con 3 semanas de enfermedad, ¿no? Acá yo se les he puesto simplemente el tiempo por un tema académico, los pacientes vienen con más tiempo de enfermedad. Ya les dije, ¿no? El paciente que me vino en consultorio con un año de enfermedad con tos, pero en ese caso no era asma, sino era tos por ieca, ¿no? Yo inadecuadamente estaba siendo tratado con inhaladores. Esto está de libre acceso, los accesos lo pueden googlear si no se los dejo después en la descripción del video cuando cuelgue la videoconferencia, ¿no? ¿Y esto es frecuente? Sí, ¿no? Esto es la misma estadística del Loaiza. Acá lo usé para linitis, pero acá vamos a usarlo para asma y para EPOC, ¿no? Si ven acá la suma casi 5.000 pacientes en 12 meses, 400 por mes son 16 pacientes con enfermedad bronquial por día. Entonces, sí es frecuente esta patología, ¿no? Entonces, ¿qué les pregunté? Era si a ustedes, a los que respondieron, si alguna vez le habían sido diagnosticados de asma, pocos, solo 2, 12% dijeron que tenían diagnóstico de asma, ojo, ¿no? Diagnóstico por un médico y de este, miren, tenía un asma no controlada, los síntomas los tenía más de una vez por semana, todo el mes de todo el año y una vez en el 2019 fue emergencia. Entonces, a estas alturas un estudiante en medicina debe tratarse o debe ser bien tratado del asma, ¿no? Entonces, acá lo más probable es que no esté usando corticoides inhalado. Pero lo más interesante fue la otra pregunta. Entonces, si no tenía el diagnóstico de asma, le pregunté por síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, nadie dijo sibilancias. Entonces, eso tiene buena sensibilidad, pero hay especificidad un poco baja, pero 11 dijeron todos, en mayor o menor grado, en mayor o menor frecuencia, pero 4 de esos 11 dijeron todos los meses de invierno. disney a nadie o presión de pecho 1. Pero esto no es más interesante, ¿no? Ven acá que hay síntomas respiratorios, subagudos o crónicos, probablemente, y les pregunté tratamientos, ¿no? Y lo interesante fue esto, que en el 2019 una persona recibió tratamiento con corticoide inhalado que no había sido diagnosticada con asma. Entonces, lo que les dije, ¿no? ¿A qué paciente o qué médico receta corticoide inhalado a un paciente que no tiene asma? No creo, ¿no? Un paciente que tiene rinitis, reflujo, no le receta corticoide inhalado. Pero otra cosa interesante es esta, ¿no? Y que se acuerdan algunos, 5 personas le habían recetado en la niñez salbutamol o corticoide inhalado. Nuevamente, acá no es porque tenía, perdón, lo más probable es porque alguien le encontró sibilantes, pero no les dijeron que tenía asma. No sé quiénes serán esas 5 personas, pero si hacemos una suma, ¿no? De diagnosticados y yo diría acá con un 95% de, en esa época al menos, de exactitud que estas personas tenían, al menos en la niñez, asma, ¿no? Pero como el asma no se cura, probablemente tengan asma leve, síntomas de asma leve que no sé si algunos seguirán usando, por lo menos uno sí ha seguido usando salbutamol y corticoide inhalado, si todavía prenizona, ¿no? Y la prenizona se usa para una crisis. Sale 41%, entonces es algo frecuente, ¿no? Entonces el asma es algo que es frecuente, pero nuevamente yo digo que es subdiagnosticado y peor aún, es más, es subtratado, ¿no? Entonces estas dos personas, no debe ser permitido, ¿no? que un paciente con asma tenga tantos síntomas, ¿no? Y peor, todavía tenga una crisis que la lleve a nebulizarse en emergencia. Entonces nuevamente repasando la pregunta que les hice, el diagnóstico más probable de este paciente es asma bronquial, ¿por qué? Porque tenía sibilancias al examen físico, tenía síntomas recurrentes en la niñez, le recetaron nebulizaciones, albutamol, era reversible, los síntomas eran variables, ¿por qué? Porque era más en la noche y tenía tos crónica, ¿no? Entonces lo más probable es que tenía asma. Y esto también me llamó la atención, entonces ya, si diagnosticas asma, acá obviamente los siete van a diagnosticar, perdón, van a recetar corticodinhalado, ¿no? Y acá los siete recetan corticodinhalado, los siete también recetan salbutamol inhalado, pero seis personas recetan salbutamol inhalado sin diagnóstico de asma, no tiene mucho sentido, ¿no? Y acá peor tampoco, también, ¿no? Corticoide oral en alguien que no tiene asma, no, ¿no? ¿Por qué? Porque acá pueden falsear los diagnósticos, ¿no? Ya mencionamos temprano, ¿no? Una persona con asma y si toma prenisone, va a mejorar, no hay duda, aún así no está en crisis, va a mejorar porque es un antiinflamatorio. Es inclusive más dosis que el corticodinhalado, va a mejorar, pero el problema es que lo estamos exponiendo, ¿por qué? Porque el asma es una enfermedad crónica, va a ser recurrente, entonces el paciente va a tener ese aprendizaje. Yo tengo síntomas respiratorios y mejoro con prenisone, por lo tanto, cada vez que tenga síntomas respiratorios, como mi médico me recetó prenisone y me mejoré, ese debe ser el tratamiento. No, ese es el tratamiento de la crisis de asma, no es el tratamiento del asma bronquial. El tratamiento del asma bronquial, lo hablamos temprano, es corticodinhalado y si el paciente tiene asma moderado, severa, va a usar corticodinhalado y lo van a exponer a diabetes, lo van a exponer a todos los efectos secundarios de los corticodinhalados sistémicos que no se ven con el corticodinhalado. Entonces, el primer paso, ya lo tenemos claro, es una tos persistente más de tres semanas y de acuerdo a la guía británica de manejo de asma, se define como asma sospechada o alta sospecha de, o alta probabilidad, perdón, acá el término está combinado, alta probabilidad de asma bronquial. Entonces, el manejo es tal cual, es corticodinhalado con o sin salbutamol inhalado, y ver la evolución. Entonces, para concluir estos primeros dos casos, este paciente es un paciente con tosedor persistente que debe tratarse como un tosedor crónico sin signo de alarma, debemos pensar en asma o en reflujo y si no tiene síntoma de pirosis o síntoma de reflujo, debemos pensar en asma. Si no es ninguno de los dos, ya voy a otros, este, a pensar en otros diagnósticos que son más largos. La espirometría no es difícil de analizar, solamente deben ver patrones. Entonces, el primer patrón es el obstructivo. ¿Cuáles son las características, les pregunto, del patrón obstructivo? El patrón obstructivo, ¿cómo se caracteriza? Espirométricamente, ¿no? Por la espirometría. Lo que hablamos de los parámetros de espirometría, que eran tres, nada más, ¿no? Bueno, hasta cuatro si usamos el flujo expiratorio pico. Fátima dice, el patrón obstructivo, claro, es solamente para comenzar primero a analizar la relación BF1, capacidad vital forzada, menor de 70%, menor de 0.7 y si el paciente está sintomático, muy probablemente el BF1 sea menor de 80% y si va más allá, el flujo expiratorio pico también menor de 80%. Entonces, ahí defino un patrón obstructivo. Solamente necesito uno, dos, valores y la relación, nada más, no necesito saber más cosas. Y el patrón restrictivo lo único que es es la capacidad vital forzada disminuida menos de 80%. Que pueda haber un patrón mixto, lo puede haber. El manejo sería más del patrón obstructivo porque el patrón restrictivo, salvo que sea fibrosis pulmonar primaria, no tiene tratamiento. ¿Y cómo hago el diagnóstico de asma? Ya lo vimos, ¿no? Es de acuerdo a GINA y de acuerdo a guía británica, yo les sugeriría que usen la guía británica porque no siempre van a tener espirometría. Entonces, de acuerdo a GINA son síntomas variables. ¿Cuáles son los cuatro síntomas y o signos de asma o los tres signos adicionales además de sibilancias o síntomas? Les pregunto. ¿Saben qué casos deben pensar en asma? No solamente sibilantes. Fátima dice tos o presión de pecho y una más que es DIS, ¿no? Exacto, Dorothy dice DIS, sibilantes, tos y presión de pecho. Muy bien, ¿no? Entonces, en esos casos la variabilidad es, si es más en el día, más en la noche, más en la mañana, esa variabilidad indica que hay obstrucción intermitente. Eso es característico de lasco. Y lo otro es la reversibilidad, ¿no? Que revierta con broncodilatadores, ojo, pero también con cortico de sinalaos. Obviamente la reversibilidad de con broncodilatadores es mucho más rápido, es en el momento, pero la reversibilidad con cortico de sinalaos todavía es en cuatro semanas. Tenemos que esperar. Pero, ustedes se van a dar cuenta cuando el periodo de cortico de sinalaos tiene sospecha de asma, el paciente va a venir no solamente va a mejorar el BFU, ¿no? El paciente se va a sentir mejor. Pero, si no tienen espirometría, entonces, debo usar la guía británica y definir alta probabilidad. Y son estas cuatro características, ¿no? Cualquiera de los síntomas que ya mencionaron, tos, disney, opresión de pecho, sibilancias, con más frecuencia es tos, lo que pacientes es que le van a venir es más con tos más que con disney porque disney es una emergencia. O presión de pecho, generalmente, se los digo porque yo soy asmático y sí he tenido todos estos síntomas, generalmente es al inicio. Es lo primero que a mí me aparece cuando, antes de la tos, antes de la disney, cuando los broncos se van cerrando. Y es como que algo te oprime el pecho y no te deja ingresar el aire. Ya cuando va avanzando aparece la disney, luego aparece sibilancias y la tos aparece más todavía cuando el bronquio está más cerrado. Y a veces, inclusive a veces no hay tos, ¿no? La tos aparece ya cuando esto se hace, aparecen ya secreciones, etc. Lo otro es recurrencia que es que venga acá, sobre todo cuando hay los alergenos, que es generalmente en invierno, siempre los asmáticos se descompensan en invierno o cuando hay cambio de clima o cuando hay exposición a polvo, etc. Entonces se ve esa recurrencia. Lo otro es la variabilidad también durante el día que se puede estimar con flujometría. Si van a tratar pacientes con asma, sugiéranle que tengan su flujómetro para que se la midan, midan la flujometría, esa es otra habilidad, hay que enseñarla también para detectar estos cambios antes de que aparezcan los síntomas. Porque ahí puede empezar a usar rescate, no esperar a que haya disni tanquilla emergencia. Y el tratamiento de este caso es con corticoes inhalados porque tiene sospecha y ver la evolución. En este caso, obviamente, saben que es mi caso, obviamente hubo mejoría. se pudo diagnosticar algo, sin necesidad de espirometría, porque ahora vamos a ir ya a analizar el último caso que es ya manejo, manejo de corticoes inhalados. ¡Gracias! ¡Gracias!